Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Saben que tan solo 66 días nos separan de las fiestas de San Fermín. Hoy tenemos ya el cartel que va a anunciar las fiestas de este año 2013 y una protagonista. Ella es Elisabeth Bordonada Amatria, una arquitecta y pintora nacida en Pamplona el 4 de julio de 1982. Recibirá el premio dotado con 3.600 euros. Ella con su cartel Canan será la imagen realmente de los San Fermines de este año. Un cartel que ha sido elegido por el 36% de los participantes en la votación popular. Sin duda alguna, Elisabeth Bordonada será la primera invitada en nuestro programa de hoy. Un programa en el que vamos a analizar, por supuesto, vamos a recibir diferentes opiniones acerca de esa imagen de San Fermín. En nuestra tertulia, desde luego hablaremos de si nos gusta más o menos o por qué. Creen realmente nuestras colaboradoras que se ha elegido este cartel que de alguna manera simula un plano del centro de la capital navarra. También vamos a hablar de la ceremonia de entronización de los príncipes de Holanda como nuevos reyes. Toda la realeza europea, ya saben, arropando a los futuros reyes de este país europeo. En un día en el que la actualidad política tiene también dos miradas, la de Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista, que se han reunido este mediodía. Veremos a ver qué ha dado de sí esa reunión y las palabras de sus protagonistas. Una tarde la de hoy, aquí en Me Importas Tú, que también nos va a llevar a hablarles de la donación de médula ósea en Navarra. Nuestra comunidad quiere sumar donantes de médula ósea a los 8.000 actuales. Varios expertos, varios doctores han animado a formar parte del registro de forma escalonada y no en momentos puntuales. El trasplante de médula ósea se indica en casos de leucemia, de linfomas y de mielomas múltiples. La presidenta de la asociación Domena, Gloria Fernández, estará hoy en nuestro programa. Y también hoy tendremos otros contenidos, hablaremos de cine, también de ciencia y de moda. Porque hay un vestido, dicen, para cada mujer. Hoy las asesoras de imagen, Carmen y Eugenia Oiz, de la agencia Más que Mil Palabras, nos van a acompañar y precisamente nos van a dar algunas pautas para elegir de forma correcta el vestido. Un tema que abordaremos antes de que Fermín Martínez, nuestro crítico de cine, nos haga una recomendación literaria. Él nos propone un libro, ya saben ustedes, que es uno de nuestros colaboradores habituales en materia cinematográfica. Hoy nos recomendarán uno de sus libros preferidos. Y sepan también que hoy jugaremos con fuego y esperemos no quemarnos. Sin duda alguna, hablamos de nuestra píldora de ciencia. El profesor, el químico Chumi García, nos va a acompañar y nos va a ofrecer una lección de ciencia. Tenemos preparados los extintores, pero no se preocupen porque jugaremos con fuego en la última parte de nuestro programa. Les acompañaremos, como bien saben, hasta las cinco y media de la tarde. Seguiremos paso a paso la actualidad del día.